A mí, a mí, gallito, feliz, 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 me llaman a mí, gallito. Yo me llamo Cristian Castro. Palmas arriba. A mí, a mí, gallito, feliz, 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 me llaman a mí, a mí, a mí, gallito. Feliz, 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 me llaman a mí, y claro que soy feliz. Si tengo muchas pollitas, y claro que soy feliz. Si todas están bonitas, y claro que soy feliz. Feliz, si tengo lo que yo quiero, la vida soy el amor, las pollitas y el dinero, papá. Y para todas mis pollitas, el baile del gallito. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte el aplauso para Cristian Castro y nuestro cuerpo de baile tan... Chicas, están bellísimas. Qué feliz, estoy rodeado de tantas mujeres bellas. ¿Cómo está Cristian Castro? Muy bien, muy contento, con muchas pollitas. Sí, ¿no? Qué lindas. Vamos a ver qué le parece al profe Freddy. Buenas noches, Cristian. A ver si me deja hablar tu barra. A ver, un grito, último grito, antes de que la bolsa. Bien, me hicieron caso. Muy bien, las tengo dominadas. Cristian, bienvenido. Gracias. Bienvenido, profe, también. A esto yo le llamo hacer limonada de los limones, señor. La verdad es que a veces uno cree que las canciones tienen que tener un gran rango vocal y un gran rendimiento y una dinámica técnica que nos permita mostrar toda nuestra destreza vocal y vos hoy trajiste a este escenario otra cosa, desparpajo, humor, nuevos recursos, nuevas maneras de vincularte con el público. La verdad es que no tengo nada para decirte. Ha sido una presentación impecable. ¡Wow! Muy elogiado, Cristian Castro. ¿Cómo se siente feliz? Contento, contento, feliz. Bueno, Cristian, gracias. Una cumbia para el fin de semana, para empezar, ¿no? Sí, queda ideal. Gracias, Cristian. Quédese aquí.